Diciembre 17. Este es el análisis aftermarket. Una de las acciones que venimos siguiendo para poder tomar posición probablemente es General Electric. Dentro de la lista que yo tengo es la que ha dado el mejor performance porque hoy fue un día tremendamente negativo. El nivel al que estábamos esperando que llegara era alrededor de 7. Prácticamente es el nivel de hoy. El nivel más bajo alcanzado hoy fue de 7.02. Entonces, bueno, dos centavos ahí en el nivel de 7 está bien. Y la reacción está por encima del nivel que también tenemos marcado como 7.14. Así que el volumen también es importante para hoy. Más dicho, en ese momento yo ya el día de mañana voy a tomar posición en largo para General Electric. Podría ser en acciones inclusive porque es una compañía que pues obviamente está en una situación diferente en este momento y tiene la calificación importante. Entonces, podría uno tomar inclusive posición en acciones a 7 dólares por acción e irse uno lejos. O trabajar con opciones que también son bien económicas. Y eso sí tendríamos que tener un buen cálculo para que nos diera una buena rentabilidad que lo miramos con opciones en el equipo. Quienes con gusto lo podemos trabajar. Hoy cerró en 7.15. Y bueno, tenemos una buena recomendación para eso y en términos generales probablemente ya estemos en el punto para tomarla. ¿Vale? Entonces, General Electric. Vamos a mirar otra de las que tuvo un buen performance. Wells Fargo y Back. Vamos a mirar la peorcita de la lista. Twitter. Un performance de menos 6.8%. Es por el retroceso tan amplio que vino tomando desde 36.65. Hoy cerró en 33.43. Tuvo un momento de 2.25 dólares negativo. Y en el punto donde está, cerca de 33, ¿cierto? Está también en una muy buena posición. Entonces, ya simplemente ver cómo reacciona a ese retroceso que tuvo. Y ya. Vamos a mirar cómo está. Pues era muy normal un retroceso de esos lugares. Solamente es mirar a ver qué va a seguir haciendo. Pero ya está en un muy buen sitio. A ver, miremos en términos macros. Y vamos escalando. Chévere, bonito. Y de esas dos. Y vamos a mirar el SPY. Ahí tienen generales. De los sectores, por ejemplo. El VIX. Wow. 13.36% por encima. Cerró en. Vamos a mirar el VIX. Bueno, 13.36% del VIX. Quedó en 41.93. Vamos a mirar qué nos muestra el gráfico del VIXX. Hemos una alerta de volumen importante. Y. Wow. Interesantísimo lo que hizo hoy el VIXX ahí con ese extremo. Ya subió hasta 42. Que era un extremo que le teníamos. Ah, por fin. Y subió el crecimiento de un dólar con 26. Sí. Un dólar con 26. O hasta 43.26. Y ya está retornando. Entonces. Y muy fuerte. Ya. Vamos a mirar entonces. Qué. Qué indicios nos dan las llamadas. Aquí miro. XLF en 1.99%. El XLI 1.64%. XLV Materials. 1.71% negativo. Energía. Menos 1.82%. El SPI. Menos 1.89%. Perdón. Menos 1.96%. El XLV. Howcare. Y. Seguramente de aquí. Quiero destacar. Del XLV. A ver. Yo no sé qué pasó con Johnson & Johnson. Que como que. Tenía una noticia ahí. En relación a. Algo que pasó con ellos. Una noticia. Entonces. Ahorita cerró en close. En. 129.14. Y. En términos generales. En el día. Movió. 3 dólares. Con 86. Negativo. Bueno. Y además de eso. Pues eso es un. El gap. Que. Que hizo. Y que no está viniendo. Como interesante. Es así. Sino caer. Listo. Ahora sí. Vamos a colocar el. El SPI. Voy a entrar. En términos generales. Los. Los sectores. Muy bajitos. Y voy a colocar. Ese. Ese. Datico. Enseguidito. Entonces. En términos generales. El SPI. Vamos a cargar. Como se ve. Bueno. En pantalla. Tenemos el SPI. O. Un nivel que teníamos. Marcada. En apertura. Bueno. A ver. Vemos bien. Bien. Cómo está la jornada. La jornada. Estuvo un movimiento. Muy. Muy amplio. O sea. Fueron. Un movimiento. Total. De 4 dólares. Con. 4 centavos. Y. Eh. Ya venía. Con un gap. De. Un dólar. 0.7. En total. Como hablando. De un cambio de. Con respecto al cierre anterior. De 5 dólares con 11. Bueno. Un. Un dato. O un nivel. Que teníamos. Marcado. Para el SPI. Que era el movimiento. Como extremo. Era. Este valor. Que era. 257. Con 59. Vale. Ese nivel. Sobre ese nivel. Empezó a ser un rebote. Interesante. Un rebote. En total. De alrededor. De unos. Vamos a mirar. El valor. De ochito. 3 dólares. Con 35. Ese. Fue un muy buen. Movimiento. En largo. Pues. En coin. Que inclusive. Pues. Se alcanzó. A dar buen beneficio. Ya luego. El retroceso. Probablemente. Uno esperaba. Un retroceso. Más o menos. A los niveles. 2. 57. 59. De nuevo. Pero. A partir de ese nivel. De 2. 57. Y con 59. Bajo. Casi 4 dólares. Entonces. Inclusive. El movimiento. Estuvo mucho más amplio. A partir de ese nivel. Hacia abajo. Que lo que hizo. Hacia arriba. Bueno. Pero. Como. Como verán. El bajo. Fue. En el nivel. Exacto. De. 253. Con 55. ¿Sí? Y. Es un. Fue un movimiento extremo. Ahí marca. 253. Con 61. Pero bueno. Realmente. Un nivel. Más. 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 Más abajo. A este nivel. Va a ver que. Va a ver que. Estaba ahí como. Hacerle seguimiento. ¿Cuál nivel? Voy a marcarlo aquí. Yo. 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 Yo verificaría. Sería pendiente de este nivel. Más o menos. 54. 21. Eh. Tenía marcado un nivel. Un poquito más abajo. Pero bueno. Lo que me llama mucho la atención. Es el. El tamaño. Y la reacción. De lo que está haciendo. Ya. Ahorita vimos el. El BXX. Entonces. Pues vemos. Vemos precisamente. Por qué se ve así. Eh. Muy interesante para mañana. La caída fue. Tremenda. Desde los 2.66. Estamos hablando de. Bajos. Por la zona de 2.50. De 2.50. Y 3.5. Pues. El más bajo. Entonces. Bueno. Ahí. Como para estar pendientes. De todo. Hasta. De todos estos robotes. Que está haciendo en esta zona. Y de la gran reacción. Que ha tenido. Ese sería el SPY. Y. Pues. De la manera también. Vimos a Amazon y Apple. Vamos a. Mirar a Amazon. La caída que. Vamos a pantalla. Amazon. Un momento extremo. Que ya había hecho prácticamente el primer mercado. Era. 1.567. 1.567. Y subió. Cambió. Hoy. O de otros. 45 dólares. Hacia abajo. En total. En total. El movimiento. Con respecto a la anterior. Del cierre. Son de 71 dólares. Entonces. Bueno. También. Tiene un mercado. 1.523. 1.523. Y. Está reaccionando. Incluso. En el primer mercado. También reaccionó fuerte. Y. Pero. Tuvo como resistencia. Precisamente. Al mineral extremo. Que había. En el mercado. 1.567. Entonces. Ya. Esta situación. Puede ser ligeramente diferente. En. 1.525. Bueno. Vamos a mirar. En el macro. Como. Como se ve esto. Interesante. Y. Porque. Normalmente. Este tipo de. Movimientos. Los hace Apple. Perdonamos. Solamente. Y hacer. Otro movimiento. Más fuerte. Todavía. Eso se los mencioné. A los de. Los de. Esta mañana. Vamos a mirar. A Apple. En pantalla. Tenemos a Apple. Gran movimiento. Todavía sigue. O sea. El. Por dicho. Está en esa zona. De. Lo que tenemos. Como extremo. 164. Y. Bajó. Bueno. Podríamos. Decir. Prácticamente. 1.63. Para. Estos. Siete centavos. Hacia abajo. Digamos. Como que no. Un dólar más abajo. Del. El valor que tenemos. Un mercado. De 1.64. Como extremo. Y. Cerró hoy. En. 163.94. El momento de hoy. Fue. Un dólar. Con 51. Realmente. De extremo. Extremo. Fueron más. Pero. Hablando. De lo que tiene que ver. Con un precio de apertura. Y el precio de cierre. Entonces. Estuvo realmente. Un dólar con 51. Por debajo del precio de cierre. Y. Su rebote. Fue bastante interesante. O sea. Realmente. Bajó. Casi. Hasta su nivel. De apertura. Un poquitico. Más abajo. Que fue. Un dólar con 51. Que es lo que. Les acabo de mostrar. De lo que les acabo de comentar. Bueno. Ya. A ver. Qué. Qué más pasa. Yo. Estoy viendo. Rebotes. En. En varios. En sitios clave. Entonces. Ya mañana. Incluso lo tengo aquí marcado. Está justamente. En esa zona. De. Hoy cerró. En 163.94. Está en. Aftermarket. Ay. Dios. Es que está prácticamente. Está en ese. Pues prácticamente ahí. Donde. Donde lo tengo. Como. Como posible. Movimiento. Para ese call. Que. Inclusive. Entre el mercado. Lo hizo. O sea. Hizo movimiento. Y subió. Por encima de. Me tocó la vela. Acá. Entonces. Lo hizo. En el mercado. Y el movimiento. Desde acá. Hasta el alto. Estimamos. De ahí. Más bajo. Hasta el alto. Fue de. Casi 4 dólares. 3.90. Ya mañana. Revisaremos. Ya hizo su extremo. Hizo su rebote. Y. Ya vamos a ver. Con ese modelo. Más o menos. En esta zona. Para el día de mañana. Va a ser bastante interesante. Más o menos. A partir de este momento. Hizo una caída. Y luego. Un robot. Interesante. Lo que está haciendo ahora. Y esto. Sí. Efectivamente. Hizo lo de. Lo de Spy. O sea. Tuvo un rebote interesante. Y luego. Una caída muy profunda. Y eso. Y lo que está haciendo. En el mercado. También. Tiene un. Componente. Interesante. De rebote. Cerró en. 140.19. El. Movimiento. Desde apertura. A cierre. Es de 2.89. Negativo. O sea. Realmente. Sin cerró negativo. Estamos hablando de. Menos 1.99%. En este valor. Que tengo acá. Pero en performance. Estamos hablando de. Menos 2.69. Está ahí. Realmente. Te lo. Lo que hizo. El día de hoy. Es interesante. Donde. Donde. Está rebotando. Y. ¿Quién más? Podemos mirar. Claro que hasta ahora. Tenemos tiempo. Que quedó el registro. Las que están. Muy negativas. O. El Proctor. Que también. Estamos. Haciendo ese movimiento. Pero. En pantalla. Si uno mira. Únicamente. Lo que viene haciendo. Un par de días. Es. Súper negativo. Pero si uno mira. Todo el desempeño. Estamos hablando de. Que no pudo con el 97.50. Y. Estamos hablando de que hoy cerró. En. 92.77. Y. El movimiento del día. Solamente el movimiento del día. Fueron. Desde el partil de la cierre. Fueron. Menos 3.23 dólares. Y. Decir un 4% negativo. Hoy. Porque en Gamebook. De verdad. Técnicamente. Viéndolo así. Un inicio. Es. Es más bien. Términamente sano. Un retroceso que está haciendo. A pesar de lo negativo que esté. Y por eso yo digo. Hay que mirar todo el contexto. No solamente. El. El valor ahí. Lo que pasó con Twitter. Proctor. O sea. General. Muchos. Amazon. Que vienen creyendo varios días. Entonces. Es como todo el contexto. Muy interesante la zona. Ya. Básicamente. Hay que revisar. Los rebotes que tenga esta. Esta no va a estar rotando tan fuerte como las otras. Pero pudiéramos mirar muy bien. Y. Por último. Voy a mirar 2. No voy a mirar 3. AMD. Perdón. Philly Morris. En pantalla Philly Morris. Lleva 2 días bien negativo. Desde un alto en 84.32. Hoy cerró en. Close. Fede 81.40. Movimiento el día de. Menos 1.23. Que no les digo. Profomas de menos 1.33%. Bueno. Realmente bien. Trabajando todavía con. Con ese. Con ese canal bajista. No ha habido realmente. Pues. Quizás en primer cae. Pero luego cae. En toda esta zona. No ha habido. Como algo. Diferente. Que no ha habido. Interesante. El nivel. Que le tengo acá. Es de. 82. En una nueva. Dependiendo de donde coloque. Voy a. Voy a mirar. Por lo menos. Estudio. Toda esta selección. Y vamos a colocarle. Ese. No. Se ve. Muy amplio. Este. El top 11. Por lo menos. Creo que son un poquito más. Más acciones. La vimos. Ahora. AMD. AMD. AMD en pantalla. Eh. Movimiento de hoy. De menos 1.18. Se robó en. 18. Con 83. Vamos a mirar. A nivel macro. Que tenemos. Uf. Tremendo. Luego ya. Vamos a. Caídas. Con rebote. En general. Eh. Perdió fuerza por acá. En 22. Y. Ya estamos aquí hablando de. 18. Con 96. Vale. Eh. Posible soporte fuerte. En 19. 38. No. No lo hizo. O sea. Alguien. No hubo láctil. Y estamos hablando de que hoy. El bajo. Estuvo por los lados de. 18. 6. 4. Y. El rebote fuerte realmente. Está un poco más arriba. Negativa. El performance de hoy. De año. Está en. Para que. En esta selección. Sí. Menos 5. 38. La verdad. Este fue el segundo. De los peor. Titos. O sea. El segundo más amplio. De los performance negativo. Bueno. Ya miraremos. Para mí aquí. Quiero mirar a. No. Mi. Tecnología. Tecnología. Y es. 10. 7. Vamos a ver. Qué pasó. Bueno. Un tallo. Mi. Tecnología. Wow. Sigue. Sigue. Todavía visitando esta zona. 34. 0. 2. Casi que lo mismo de ayer. O sea. El cierre. Realmente. Cambio. Apenas fueron 32 centavos. Con respecto al cierre. Interior. Y. Hizo. En total. Entre apertura y cierre. 28 centavos. O sea. Una gran cola de. Techo. Y. Un cuerpo. Por aquí. Pequeno. O sea. Tuve una cola de piso. Pero una cola de techo. Importante. En toda esta zona. Bueno. No. O sea. Ya. Ya. Yo tengo que mirar. Un día clave para esta acción. Es precisamente. Mañana. 18. Vamos a ver. Si aquí me lo. Me lo muestra. No lo veo ahí. Voy a mirar aquí el calendario. Sí. En parte. Me dice que. Earnings. El 12. 18. 18. Aftermarket. Central. Entonces. Después del mercado. Mañana en la tarde. Vamos a mirar a ver que nos depara. Posiciones con mu. Vale. Y. Vamos así por. Por ahí.